Quizá te puedas preguntar ¿Qué hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Y han visto mil colores de sábanas de ceba ¿Qué hace falta a esta noche blanca? 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 Amor mío, lo nuestro es como es Es todo una aventura No le hace falta nada Y aquí estoy tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba sí Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros seré Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sorprendiendo a la gente Y a la gente Que no se pasaba Tan enamorados Y así La noche dura un poco más Y viajar a tu lado Es perder Un sueño difícil Es perder Tan enamorado Tan enamorado Y así La noche dura un poco más La noche dura un poco más Y a tu lado Te amaré a tu lado Y así Tal vez Vuelve Un sueño difícil De crecer Contigo Señores